Edmundo González, el ganador de las últimas elecciones en Venezuela, podría estar refugiado ya en alguna embajada, si bien esta mañana Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, indicó que el gobierno de Pedro Sánchez debería dar un paso adelante y ser el primero que lidere la protección del líder de la oposición, ganador de las elecciones, si bien el fraude cometido por Nicolás Maduro impide de momento que pueda asumir el cargo. Además, la represión, la brutal represión que está padeciendo, que está sufriendo la oposición desde el día de las elecciones, ha provocado que tanto Corina Machado como Edmundo González tenga que vivir en la clandestinidad. Edmundo González, más aún después de los tres avisos que ha recibido desde la Fiscalía de Maduro, desde el Tribunal Supremo de Justicia, mejor dicho, que le ha citado hasta en tres ocasiones, y que en la última citación, como pudiste ver en otro vídeo mío anterior, se le prometía, más que amenazar, se le prometía, por decirlo de alguna manera, que de no personarse en el Tribunal Supremo, entonces habría sido apercibido de captura, de estar en busca y captura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está Edmundo González? ¿Está acaso en la Embajada Española? O tal vez, incluso, puede que haya abandonado el país. Porque también hablan de la eventualidad de que Edmundo González llegue el momento en el que tenga que abandonar el país para no ser capturado por parte del terrorismo estatal del régimen de Nicolás Maduro. Pero, ¿sería bueno? ¿Sería ventajoso? ¿Sería positivo para el pueblo venezolano que busca un cambio que Edmundo González abandonase el país para no ser capturado? ¿Y sería bueno que Edmundo González estuviera precisamente en la Embajada Española? Cuídate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar todas estas eventualidades. Te diré al final qué es lo que opino de cada una de estas cuestiones y por qué con argumentos creo ciertas cosas y considero que más bien deberían ser otras y además no te lo pierdas. Verás también las durísimas palabras de Corina Machado precisamente al gobierno como el español, el de Pedro Sánchez, por su silencio cómplice de Nicolás Maduro. Y esto nos hace pensar que posiblemente, en fin, no te lo digo, te lo voy a desvelar todo en el vídeo. Venga, vamos allá. Así es, esta mañana Isabel Díaz Ayuso ha sido entrevistada por Susana Griso y dijo esto. Escucha. España es el país más cercano a Venezuela. Somos países hermanos y tenemos un compromiso con ellos. El gobierno debería, ahora mismo, en este mismísimo instante, abrir la Embajada para dar cobijo a este hombre que está siendo perseguido por... Y ya los secarios, pero es que es lo que está pasando. Está habiendo asesinatos, secuestros, detenciones, persecuciones de Maduro. Ahora mismo, Edmundo González debería tener asilo en cualquiera de las embajadas de la Unión Europea o la Embajada de los Estados Unidos o de todos estos países en el continente americano que dicen echarse las manos a la cabeza con lo que está sucediendo. Pero especialmente España. España hoy mismo debería abrir las puertas de la Embajada para dar protección a este hombre porque lo van a matar o lo van a detener y no lo van a soltar. Y lo están haciendo con los familiares y con el entorno de todos los disidentes, no disidentes, los ganadores de las elecciones que no pueden hacer nada. Es que no son la oposición, es que son los ganadores. Es que es el gobierno elegido por el pueblo de Venezuela que además en cuanto alguien escribe algo en las redes, en cuanto alguien dice algo persiguen a los familiares, saben dónde se encuentran y los van deportando, los van metiendo en cárceles. Vamos a seguir mirando para otro lado. Si el gobierno mira para otro lado y esto le parece normal o todo lo que ha ido haciendo Zapatero apoyando a la dictadura venezolana es lo normal, eso es porque en el fondo las formas no les importan tanto. Y las formas es el fondo en todo. Y este es el mismo camino que lleva España en muchas cosas. ¿Sabes algo que me recuerda España? A Venezuela en los 90. Este es el mismo camino que lleva España y se parece España a Venezuela en los 90. Y además Isabel Díaz Ayuso nombra a José Luis Rodríguez Zapatero. Dice que el gobierno debería liderar por varias cuestiones que has escuchado en Europa la cuestión de Venezuela, que todos los países europeos deberían abrir las embajadas, sus embajadas de Venezuela a Edmundo González. España debería ser la primera en liderarlo, pero no lo hace. Un silencio cómplice, sobre todo debido a la presencia, la afinidad entre Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, que como bien sabemos es cómplice moral del gobierno, de la dictadura de Nicolás Maduro. Es asesor, ha sido asesor, está siendo, en fin, muy turbia la figura de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, pero que duda cabe de que se relaciona con Nicolás Maduro y no con la oposición. Y que el gobierno de Pedro Sánchez, por afinidad, puesto que José Luis Rodríguez Zapatero es miembro de la Internacional Socialista de la que Pedro Sánchez es presidente, los dos son del mismo partido, entendemos que puede haber alguna afinidad, hasta el punto que el ministro de Exteriores, Álvarez, dijo esto. ¿Ese papel de mediador que usted ahora mencionaba es lo que está haciendo el presidente Rodríguez Zapatero? El presidente Rodríguez Zapatero lleva haciendo una labor que yo ya lo dije también en el Senado del gobierno, desde luego, valora y aprecia desde hace muchos años. ¿Pero lo hace en nombre del gobierno de España? Lo hace en nombre propio, como expresidente del gobierno de España y ha estado en la observación electoral, invitación de la Comisión Nacional Electoral Venezolana. ¿Ese papel de mediador que usted ahora mencionaba? Ha estado de observador y podría hablar, podría decir algo y sin embargo no dice nada Zapatero, se calla, lleva callado desde el día de las elecciones y ha visto y ha presenciado cosas y ese silencio es cómplice, desde luego. Y al respecto escucharemos la palabra de Corina Machado, que son durísimas hacia precisamente el gobierno de España, no directamente a José Luis Rodríguez Zapatero, pero al gobierno de España. Y fíjate qué confusión, qué turbio, ¿no? Lo que dice el presidente, el gobierno valora la labor de Zapatero como observador, que pero está funcionando representándose a sí mismo, ¿no? Dice en representación de España, dice no, en representación de sí mismo, ¿no? Pero vamos a ver, entonces ¿por qué el gobierno le valora? Ahora, ¿no será que a lo mejor le está tapando el gobierno? Y si tapa el gobierno a Zapatero, ¿no estará tapando a Maduro? ¿No habrá todo un, digamos, una red de complicidad? Acordémonos de la famosa maleta de Delsi Rodríguez que fue a recoger José Luis Ábalos, por lo visto, ¿no? Fíjate, ¿no? Y del gobierno de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sabe mucha cosa de Venezuela, desde luego. Y entonces, ¿por qué no se pronuncia? ¿Por qué no lidera esto? Y eso es importantísimo, porque este silencio es precisamente lo que condenaba también Corina Machado a Susana Griso. Escucha. Estos son tiempos donde ya no hay espacio para la indiferencia, la neutralidad o alegar ignorancia. Todo el mundo sabe lo que pasó el 28 de julio y lo que ha hecho Maduro de entonces. Para acá, o sea, ha cruzado todas las líneas rojas de la violación de los derechos humanos, periodistas presos, sacerdotes presos, músicos presos, niños presos, mujeres presos. Entonces, lo que está pasando, además, es un país que si no ve futuro a corto plazo, va a huir en estampida fuera de nuestras fronteras y eso no lo podemos permitir. O sea, el mundo tiene que entender, y te digo, aquí no hay espacio para el silencio, se convierte en complicidad. El gobierno español, más allá de exigir la entrega de las actas, ya sabemos que Maduro no las va a entregar, ¿qué debería hacer? ¿Qué esperáis del gobierno español de Europa, de Estados Unidos? Bueno, muchísimo, porque al final España ha sido y aspira a seguir siendo, de alguna manera, un vínculo especial de Europa con América Latina, por la historia, por el idioma, por tantas cosas que no unen. Y este es un momento en el cual hay cientos de miles de venezolanos en Europa, en España, perdón, y otros tantos de venezolanos en Venezuela. Por lo tanto, es un problema de política interior, no es un problema de política exterior. Y lo que es inconcebible es que algún gobierno democrático de Occidente pretenda que en Venezuela se establezcan unos estándares que no aceptarían en su país. Cuando un candidato gana de esa manera avasallante y lo demuestra, como lo hemos hecho nosotros, acto seguido, es presidente electo. Aquí no puede haber ofemismo, es el presidente electo. Y el presidente electo se reconoce. Estamos frente a una tiranía que ha destruido todas las instituciones venezolanas y ha expulsado la cuarta parte de la población hacia afuera. Y es el momento donde la comunidad internacional democrática acompaña la lucha de los venezolanos, que esperamos mucho más, que Maduro sepa que las violaciones de derechos humanos van a tener consecuencias costosas para ellos, para que no lo sigan haciendo. Y desde luego que se reconozca al mundo González como lo que es presidente electo de Venezuela y España debería liderar ese proceso. España debería liderar este proceso, dice Corina Machado, y el silencio se convierte en cómplice, también dijo. Fíjate qué palabras tan duras orientadas a precisamente el gobierno de España que, sin embargo, no está liderando esta posición y, desde luego, no está liderando lo que pide Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es que la embajada abra la puerta a el mundo González. Pero la eventualidad de que esto suceda, ¿le convendría a el mundo González precisamente elegir la embajada o le convendría, tal vez, salir directamente del país? Y aquí te doy mi análisis. Mi análisis es que ni le conviene salir del país ni le conviene, desde luego, ir a la embajada española. ¿Por qué no le conviene ninguna de las dos cosas? Tú me dirás, entonces, Roberto, ¿qué va a hacer? ¿Se va a entregar a un régimen que tortura, que extorsiona? No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Pero sí es cierto que debemos analizar cuál es la situación. Y la situación es que si ahora mismo el gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, compañero, fiel, aliado de José Luis Rodríguez Zapatero, que es aliado de Nicolás Maduro, en la eventualidad de abrir la puerta de la embajada a el mundo González, primero que no lo haría, por esas razones, ¿no? Porque todos pertenecen a la Internacional Socialista, junto con Maduro, al grupo de Puebla, ¿no? Pero además hay que considerar que hay muchas figuras afines a Maduro y afines a la política española, a la diplomacia española, que harían que posiblemente la embajada española sería una trampa peligrosa para el mundo González. Hay que considerar personajes como Juan Carlos Monedero, también aliado y fiel seguidor y amigo de Nicolás Maduro. Hay que considerar José Luis Rodríguez Zapatero. Hay que considerar un gobierno que, hasta el momento, ha estado en silencio, no se ha pronunciado de una manera muy clara y cuando lo ha hecho siempre ha mirado más a Europa, no ha querido liderar esa iniciativa, lo cual le delata en sí mismo y hace que una persona como el mundo González, dentro de la embajada española, ¿por qué no? Digámoslo. Podría estar en riesgo, podría estar casi en la boca del lobo. ¿Por qué? Porque precisamente en la política española hay muchas figuras que, en fin, están afines a Maduro y teniendo el mundo González dentro de la embajada española lo tendrían controlado, en fin, no sería el mejor lugar. Sobre todo considerando que el mundo González ha sido un gran diplomático, tiene una carrera diplomática en distintas embajadas de otros países y que esto le permite, desde luego, tener contactos de mucha más fidelidad, de mucha más confianza en embajadas, como puede ser, por ejemplo, la de El Salvador, posiblemente ya que fue embajador para Venezuela en El Salvador, en Estados Unidos también, de donde él residía, si no recuerdo mal, Argentina, es decir, hay una serie de embajadas donde el mundo González podría estar más cómodo y más seguro respecto a la embajada española, lamentablemente. Por tanto, eliminada la posibilidad, desde mi punto de vista, de que precisamente se resguarde en la embajada española, y valorando la posibilidad de que a lo mejor debería hacerlo en otra embajada, aún así, consideremos la posibilidad de que abandone el país. Abandonar el país, desde mi punto de vista, tampoco es una solución ventajosa. Sí que posiblemente salvaría el pellejo, pero ¿qué sería a nivel de imagen y de demostración ante todos aquellos venezolanos que, sin embargo, han confiado en él, han confiado en un cambio? En fin, se han arriesgado yendo a manifestaciones, exponiéndose, y al final viendo que el mundo González, de manera casi egoísta, se va del país y los deja todos allí, porque ellos, esos venezolanos, no se pueden marchar posiblemente, no tienen esa posibilidad. Entonces, el hecho de que él, al final, se marche, puede sumir en el desamparo, en el desánimo, en la desmotivación, a todos aquellos venezolanos que, sin embargo, buscan un cambio, aspiran a un cambio, habían confiado en el mundo González. Por tanto, el movimiento perdería, perdería credibilidad y creo que a la postre eso sería muy perjudicial para los intereses, precisamente, de unos ganadores de las elecciones que aspiran a poder gobernar. Ahora, ¿cuál es la opción si ni una cosa ni la otra es exponerse tanto? No lo sé, pero desde luego que sería visto como un gesto muy egoísta por parte del mundo González es el de marcharse y abandonar calle. Sería como el capitán de un barco que abandona el barco con toda la tripulación dentro, ¿no? Entiendo que imaginas, ¿no? Que valoras ese símil y que entiendes que, bueno, los capitanes normalmente son los últimos siempre en marcharse, ¿no? Además de que transmitiría una imagen a lo Guaidó, ¿no? El anterior aspirante a presidente que, sí, se marchó. Efectivamente, fue muy criticado por dejar abandonados a los venezolanos, además de que después salieron bastantes noticias que demostraron ciertos chanchullos, ciertas cuestiones turbias sobre la gestión precisamente de Guaidó y el hecho de que el mundo González al final utilice el mismo patrón de comportamiento, ¿por qué no? Mancharía su imagen y le asemejaría a un Guaidó 2.0, un Guaidó 2, ¿no? Y esto, la verdad, que para su imagen, para su prestigio, sería nefasto, puesto que Guaidó al final ha pasado a la historia, ¿no? Como prácticamente un villano, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no sería bueno. Creo que el mundo González tiene que permanecer en Venezuela, posiblemente protegerse, buscar unas embajadas, posiblemente sí que le amparen, le protejan. Desde luego, la española no es la más segura por estar tantas figuras afines al régimen de Nicolás Maduro que están también implicadas directa o indirectamente en la política española. Por tanto, esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Tú crees que España debería liderar esto? El hecho de que todavía no lo haya hecho, ¿qué dice del gobierno español? ¿Crees que es suficientemente fiable como para que el mundo González se proteja, ¿no? Y tenga asilo en la embajada, precisamente la española. ¿Crees que hay alguna embajada que podría tener una... garantizar una mayor seguridad eventualmente? ¿Crees que sería bueno que estuviera en una embajada? ¿Crees que sería bueno que se marchase del país como hizo Guayro en su momento? En fin, te espero en los comentarios para que me indiques cuál es tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Mua! ¡Suscríbete!